¡Suscríbete al canal! 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 Cero de diez, güey No, porque siempre Voy a ver, como vamos a ver el canal, vamos a ver la información, a ver, ¿singles? Si me van a hablar, llamenme bots Amo la navidad, los animales Perros, matan a los humanos Gatos Conejos Son serios Transgénero, no Pero puede, pero, o sea Existen también videos de que la están criticando a ella, pero También así sea mal a esa persona Hay que tratarla bien, así no sea buena Transgénero Puede que existan personas transgénero Para mí que no existen, sin embargo Creo que sí existen Creo que no, pero sí creo Bueno, no sé ¿Qué dices, machi? Ah, no Mi primo dice que no Porque está conmigo Acá está conmigo Entonces dice que transgénero no existe Mi mamá dice que tampoco porque el diosito creó Al hombre y a la mujer No digas esas cosas Güey, yo digo lo que yo quiero Ay, beita, es que te van a cancelar, beita Bueno, realmente no te van a cancelar porque a nadie le importa, pero bueno Sí Ok Esa es la parte O sea Que equivocarse en televisión ya queda ahí grabado para siempre Pero si en un video Yo lo puedo cortar, pues A ver, es que si no van a cancelar a tu mamá, creo Sí, ya mi mamá la he fundado yo misma Ay, pero la fundarán gente que no conoce Ah, ok 500, 1000, 1500, 2000, 10.000, 15.000, no Su cumpleaños es es ma... ¡No es el argentino! First ever su porta buce Roblox Güey A ver La vamos a ver, pero no la vamos a tratar como si fuera nuestra amiga de Roblox Como la gato, la gana, la abuela Ya iba a decirte Fabricio Boots for Boobies Ok, ya apareció 98, amigos Una persona siguiéndola Que esa persona soy OP En 808 seguidores Ok No es ella, causa Bueno, es ella Es ella, güey Es ella Bueno, güey, hasta la próxima Vamos en el próximo video Si quieren que haga parte 2 del video Ahorita ya saco la voz de Roblox for Boobies Ya me está dando nervios Ya me está dando nervios Saca la cara esa Ya me está dando hasta nervios Señores, ya me está dando miedo la cara esa Porque parece del demonio del diablo, señores Me está dando miedo, parece del demonio la cara Me está dando miedo, ya me está haciendo que me escape la causa esta La güey La vieja La tatarabuela La pendeja ¿Cómo sea que se llama? Bueno Acá está todo bien Y acá me está dando Esta cara para aparecer el demonio del diablo ¿Ya? ¿Cómo sea que se llama?